¿Qué onda amigos de Mr. TV? Yo soy Brenda González y el día de hoy les voy a estar hablando de todos estos productos que nos prometen y nos prometen poder solucionar nuestros problemas y la verdad de las cosas es que ni madres, ninguno del ancho y sobre todo cuando se trata de productos de belleza o para bajar de peso, ya ven que nos quieren contar las muelas de que vamos a bajar de peso así luego luego todo de un fregazo y que no nos va a pasar absolutamente nada. Nada bueno pues lo mismo pasa cuando se trata de productos que tienen que ver para la belleza, de mejorar tu aspecto, de dar un equilibrio y las que tienen la piel mixta como yo no me dejarán mentir porque es un verdadero diacrucis poder encontrar un producto que realmente te solucione los problemas para ti que tienes la piel mixta y es que han sacado mil y un productos de que no de veras que mira donde tienes graso te va a estabilizar. Donde tienes seco te va a dejar bien humectado, puro pedo. No es cierto finalmente no podemos encontrar un verdadero producto que nos equilibre la zona T que por lo regular la tenemos más grasita y en la otra área de la cara que se nos seca un poco más o que tenemos pues a lo mejor la grasa un poco más equilibrada. Ahí les va la rutina que yo estoy utilizando ahorita para poder más o menos equilibrar ojalá y les funcione a ustedes les sirva les pueda tomar ahí notilla de algunos productos que igual y no son tan caros porque muchas veces nos vamos con la finta de que pues entre más caro esté el producto mejor nos va a funcionar y déjenme decirle que la verdad es que no. Ya he tenido oportunidad de probar algunos otros productos de marcas muy reconocidas y que la realidad de las cosas es que finalmente no te solucionan el problema. Igual y si me equivoco y si ustedes dicen no ni madres a mí si me ha funcionado X producto pónganlo ahí en los comentarios a lo mejor y usted tiene una solución más perra que la mía. Entonces ahí les va primero estas toallitas que las utilizan para desmaquillar para limpiar venden estas toallitas en bolsas de 50 de 100 las pueden encontrar en cualquier farmacia en cualquier supermercado yo las saco la bolsilla y las pongo así en un frasco que se vean más coquetonas estas hay que tenerlas para la limpieza para desmaquillarte yo utilizo este desmaquillante este es de Pons dice que es biohidratante desmaquillante y el rollo con los desmaquillantes es que luego son muy grasosos por eso hay algunos desmaquillantes que dicen no es que con este te puedes desmaquillar toda la cara y no hay pedo no te va a quedar grasosa no es cierto. Yo lo he intentado ya con otros productos con este mismo y también te queda grasosa la cara entonces yo utilizo este pero lo utilizo únicamente en los ojos. Entonces me desmaquillo completamente el ojo con el desmaquillante el ojo la ceja si te maquillas la ceja tú si te pones poquita sombra te puedes desmaquillar la ceja también. Le das la vuelta a la toallita eh porque como queda empapada completamente de el desmaquillante no se trata de desperdiciar nada. Te desmaquillas los ojos. La hora después. Ahí quedó. Una maravilla que descubrí no hace mucho porque no la había escuchado anunciada ni siquiera es esta agua micelar. Agua micelar que es una bendición. ¿Por qué? Porque te desinfecta y te deja la piel más fresca, humectada. Ahora, ojo, luego dicen que con esta misma te puedes desmaquillar los ojos, que no necesitas tener dos productos así como el que os acabo de mostrar, el desmaquillante y este. Dicen que no se necesita, pero yo he utilizado nada más esta para los puros ojos y no es cierto, no te quita todo el maquillaje. Bueno, esta es de mi idea, pero la verdad las cosas es que también he probado la de Garnier y compra la que esté en oferta. Yo no me caso tanto con las marcas, a excepción de que sí sea una crema que, uy, nada más esa o un producto que exclusivamente me da un resultado más eficiente que algunos otros, pero no. Agua micelar de la marca que esté en oferta en especial, te vas a quitar todo el maquillaje, le das otra pasada igual al área que ya te quitaste con el desmaquillante para quitarte el exceso de grasa y listo. Ahí se supone que ya quedaste desmaquillada. Dicen estos productos que igual así ya te puedes ir a la cama, perfecto, no pasa nada, tienes una sensación más fresca, más relajada del rostro. Sí es cierto, sí funciona, está buena esta, la de Garnier también está buena, que te cuesta entre 80 y 115 pesos, pero te dura un buen, te dura fácil, fácil todo el mes. Es igual este, más o menos en eso andan los precios de estos dos, pero, por ejemplo, a mí me queda una sensación así como medio pegajosona. Igual y no es tanto, pero sí es igual de mamona que yo, igual te puede funcionar. Después de que yo hago eso, me lavo la cara con este famosito jabón de carbón activado, que también se me hace muy bueno, es una maravilla. Yo compro este, que es de la marca Dioré, que igual más o menos anda entre lo mismo, 80, 100 pesos, dependiendo de dónde lo compres y de si está en oferta o no. Bueno, termino ya del desmaquillante del agua micelar, me lavo la cara con este, te lavas completamente, te secas la cara y luego ya viene lo que es la cremita, ¿verdad? Para irte a dormir, la crema así ultra costosísima, nada de eso. Ahí les va, yo estoy utilizando esta, igual y yo tengo muchas pecas, de tepes cohuete mis chavas. Crema de tepes cohuete, sí, la que te recomienda la abuelita. Esta crema de tepes cohuete, para irte a dormir, chulada. Te la pones en toda la cara, te vas a dormir y es una maravilla cuando te despiertas, humectada, humectada, sin esa sensación grasosa y a mí me ha funcionado, 30 pesitos. Lo único malo es que no tiene un buen aroma, igual te vas a dormir, o sea, no hay pedo. Lo que sí es que en la mañana, para que no vayas con tu cara oliendo ahí medio raro, o si te bañas en la mañana pues estás toda madre, te lavas la cara otra vez con el jabón de carbón activado y te pones otra crema, la de tu preferencia. Yo estoy usando estas de L'Oreal, de L'Oreal, esta dice Hidra Total 5, crema humectante aclarante, pero la neta es que también compro la que está en oferta. Igual de repente si un garbanzo de libra me salen en 60 pesos, pero por lo regular cuestan 80 y ahí se van, 100 hasta 250 pesos. La que está en oferta te va a funcionar. ¿Por qué esta? Bueno, porque es una crema ligera que te sirve muy bien para utilizarla antes de tu maquillaje o de la base de maquillaje del Prime y te va a dejar un olor más agradable, es muy ligera y tiene protector solar. Entonces, pues esta es básicamente la rutina que yo estoy utilizando. Igual espero que te funcione a ti si también tienes la piel mixta y que batallas, que batallas para encontrar ahí un balance y puedas encontrarlo con estos productos. Pues sí te vas a gastar ahí dos, tres, cien pesillos en cada producto por lo menos, pero como te digo, te duran un mes y te pueden eficientar las rutinas de limpieza y de maquillaje, ¿sale? Yo soy Brenda González, nos vemos en el próximo vlog a través de Mister TV. ¡Gracias!